Y en otra información le platico que Yasmín Bedoya, ella García, ella es estudiante de la licenciatura en diseño gráfico de la división de la división de arquitectura, artes y diseño del campus Guanajuato. Bueno, pues a esta situación es que fue seleccionada como creadora de la imagen del Festival Internacional Cervantino, edición 52, que de alguna manera tendrá lugar del 11 al 27 de octubre del año en curso en la ciudad de Guanajuato. Recordó que al momento de enterarse de la convocatoria del evento inició un proceso de investigación para unificar aspectos de los invitados Brasil y Oaxaca. En el mismo diseño, Bedoya García precisó que la suma de elementos, tales como expresiones teatrales, dancísticas del folclore brasileño, a la enorme manufactura de las artesanías producidas en la capital oaxaqueña, fueron importantes para emprender este trabajo. Cabe mencionar que el Comité de Selección de Imagen del Festival Internacional Cervantino eligió de forma unánime la propuesta de la alumna, lo anterior derivado de dicha invitación que se extendió a las universidades, institutos tecnológicos, centro de enseñanza e institutos de investigación en la entidad.